¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi. Hola Jesús, esta será Natas con mucho cariño de parte de María Nelsi. Hoy 15 de octubre, al son de Marachí Juvenil, primera. ¿Ya? La otra que da tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que a tu mirado, que despierta mi sueño, pero siempre he equivocado, porque ya desde el sueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Yo te adoré, de olvidarte no puedo. Pero ¿qué voy a hacer si de veras te quiero? Yo te adoré, de olvidarte no puedo. Yo te adoré, de olvidarte no puedo. ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás sufriendo años, que Dios te dé la medida Y las malditas, las malditas Cha, cha, cha Ahí vamos a tocar una canción que perdemos Vamos a pentear con emoción, sufre a Dios Vamos a decirle con amor, que nos felicitamos Felicitamos, que la vida nos tiene que cuidar Que de mi parte, nada de la vida le faltará Y las malditas, cha, cha, cha Y que nos cumpla feliz, muy feliz Que estamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz Que estamos todos en esta reunión Sus amistades vivimos aquí Para vivir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumpla muchos más Que alguien que te cuide, que te cuide bastante Porque yo te limaré, para que te cuidaré Mis felicitaciones, que cumpla muchos más Un aplauso bien bonito para Jesús No quiero que la duda te acallara Que nos juramos, vamos hasta la muerte Que si los muertos amaren, después de muertos amaren los más Si no muero, primero eres tu pobreza Sabré de mi cadáver de infrar y correr Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo es el querer, fui tu querer Si no lo eres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Todo el alma llena de sentimientos La escribí con sangre, con tinta sangre del corazón Y el besito y el besito es un buen aplauso para el que se escucha Seguimos con bonitas canciones Eso que dice Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores De mi amor, primavera En el verano, aumentará el calor con mi pasión En el otoño, cuando las uvas caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrás tu vida una nueva ilusión Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, buscamos un rincón No seré para el encierro Si nos dejan, nos vamos a querer todo el sector Si nos dejan, hacemos con las nubes De su pelo Y allí, juntos, los dos Sergido de Dios será lo que soñamos Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos, si nos dejamos, de todo el demás nos olvidamos, si nos dejamos, si nos dejamos. Primeramente, tú sabes que te amo mucho y nosotros estamos bendecidos por Dios y Él es el que nos va a separar, Él va a seguir que seguimos los dos siempre y aquí estamos los que estamos, que es su familia. ¿Listo? Amén. ¡Bravo! ¡La comida guarde con ustedes! Bueno, y las palabritas de pronto el cumpleañero para los invitados. Él es de pocas partes. Lo que tú quieras, lo que le nazca al corazón. Lo que le sale al corazón. Pero el micrófono, para eso se lo pasaron. Gracias a Guerra Negra que es por primera vez que me celebran estos cumpleaños de esta forma. Seguimos con bonitas canciones para los enamorados. ¿Eso qué hice? Ay, no, pero sí. No sé. No sé, no, pero sí. No sé. Ahí, yo, yo, yo. Hay, no, pero sí. Ay. Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Y has tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas, que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas, que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Bravo Música 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 Escribir un poema es fácil si existe un motivo Música Y hasta puedo crear un consuelo en la fantasía Música Unos ojos bañados de luz son un motivo Música Unos labios queriendo besar solo un motivo Música Y me quedo mirándome allí encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo menor eres tú Música Música Es un motivo Música Y hasta puedo crear un consuelo en la fantasía Música Unos ojos bañados de luz son un motivo Música Música Y me quedo mirándome allí encontrándote tantos motivos Música Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Música 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 A ti, amado mío, te amo y te deseo, que tu vida sea llena de felicidad. En este día precioso te canto con el alma, tú eres lo más hermoso que hay en mi corazón. Dios te bendiga, amor, por ser un buen esposo, por ser el mejor padre, mi fiel trabajador. Si en algo te ofendido, perdóname, te pido, tu nobleza merece, hoy otro galerino. Te doy mi esperanza con música y abrazos, que toque el mariachi en este día especial. Todos celebraremos, dichosos cantaremos, y que la paz de Dios esté en tu corazón. Y a ver la venta de un maje y tu nombre, que bonito es mío, que te ha asado. Tú mismo fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más estrecha. Ahora dice que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque a fin de cuentas, en nuestro inicio, las prendas hablas. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella perra. Te imaginaste que si la veías, pa' ti sería como una juventud. Se te olvidaba que el maguey sabía, lo que juraste en nuestra noche. Y que a su modo él también podría, recriminarte con un reproche. No sé si crean las extrañas cosas, que ven mis ojos, tal vez que asombre. Las ventas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas con nuestros nombres. Los nombres que al maguey le brotan, vienen marcadas con nuestros nombres. Más, 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 más. ¡Ale! ¡Ale! Tú me traes un poco loco, un poquitito loco Que soy adivinado que tienes un pacuento Y así estoy celebrando Que me vuelto un pacuento ¡Ey! Bueno, a continuación vamos juntos a partir de este ser para ustedes Y así estoy celebrando Que me vuelto un pacuento ¡Ale! ¡Ey! ¡Ey! el aplauso bien bonito el aplauso bien bonito un detalle bien especial para el cumpleaños de esta noche de parte de su familia con mucho cariño y ya para terminar tenemos la última canción, la canción de la ñapita una canción que tú quieras escuchar dedicar gozar, cantar para la familia algo para la familia ustedes que les cojan a Tia Nessy Tia Nessy los pollitos dicen el camino a la vida podría ser el camino a la vida hagan el chuchismo a la vida negrito ¿cuál le gustaría cantar? ¡Ay, negrito! la negra sí, la negra sí, porque es para la negra es para la negra ¡Adiós! 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 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram No olvides seguirnos en todas las redes sociales